¡Hola! Por si no sabes, alquilé una sala de cine en Lima, Perú, para ver la hermosa película de Five Nights at Freddy's. Ustedes lo pidieron, yo lo hago realidad. Si quieres ir en los comentarios, hará un comentario fijado de un número de teléfono, que es de mi moderador, y ahí mismo puedes reservar tu entrada. Quedan 50 entradas, así que aprovecha. Te veo ahí, ya te avisé. Evento único en su especie. Vamos a ver la película tú y yo juntos en una sala de cine. También va a haber sorteos de mi marca de ropa, voy a regalar esta polera, también más polos por ahí, a la gente que vaya. Anda abajo, escríbele al número y reserva. Igual está barato, así que averigua y compra. Te dejo con el video. Leao, hay que abrazarnos. Tú y yo, Patimomo, uy, suave. Eh, ya, acerto, no avicé, ¿no? Ya tengo en el premiso de Cinemark para ver la película de Five Nights at Freddy's en estreno y en la noche. La entrada no va a estar 70, en 80, se le va a estar 51 soles. Causa. Qué chucha fue, huevo. Ok. ¡Mierda, carajo! ¡Ay, ay, coming! ¡Ay, coming! ¡Ay, coming! Estoy cansado, jefe. También se viene la nueva ropa de agua. Si quieres tener el merch de Leao, sigue en su Instagram como... Para no perderte lo nuevo que vendrá este octubre. Habrá poleras, polos y más. Mano, está de puta madre. Te soy sincero, ya. Este me gusta más. Es como que pijama, ¿no? Agua, agua. Mano, no lo van a comprar, vos, porque parezco cabrón. ¡Sigue en Mr. Ward en Instagram! ¡Ahí viene el niño! ¡Que venga el niño! ¡Dadí! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Yo sé, yo lo conozco, mira! ¡Ahí, a pejada! ¡Mana! ¡Mana! ¡Mana, mana! ¡Tuturururu! A ver... Yo no soy bueno en el FIFA. Pero le saco la mierda a cualquiera de Five Night's al Freddy. ¿Sí o no? ¡Por qué ya te cocha tu madre que tú se me hagas tú así, bro! ¡No soy mierda! ¡Provincial hijo de puta! ¡No, soy provinciano! ¡Soy TACNAY! ¡Mana, qué habilidoso que soy! ¡Soy demasiado habilidoso, causa! ¡FACILITO! ¡FACILITO! ¡A la mierda! ¡Acabas serán dos contra uno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Soy los chichas! ¡Completo y gano! ¡FACILITO! ¡Asa de mierda! ¡FACILITO! ¡Qué huevón! ¡Y qué botón que iba a perder! ¡Qué huevón! ¡Y qué botón que iba a perder! ¡Cab! ¿Eres tú, Cab? ¡Ja, ja! ¡Bájale los completos, hermano! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Oye! ¿Y eso? ¿Eso es nuevo? ¡Eso es nuevo, causa! ¡Oye, soy es, soy es, soy es, soy es, soy es, soy es, soy es! ¡Ja, ja, 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 ja! End of Flashback Al Gran Leao Sg? Al que con una puta frase retumó el mundo entero con... No se ve la hora, tranquilo. Ahí lo bajo. Ahí está. ¡Feliz! ¡isma sola! ¡ Caello imbécil, le tiembla al cambiar color de su pelo el chancho. ¡Es que mano duele, en verdad duele! Fuera de parada, créate, el cabello duele. ¡Qué pasó! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi diente! ¡Aaah! 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 ¡Humano, mi collar me dio en el diente! ¡Ja, ja! ¡Mira, negocio de ti que a veces el huevo! Vas a ver, hermano. ¡Hora del rock! Si lo dejas, ni tú y yo ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa que tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? ¡Así es como se gana! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Broker! ¡No te rindas! ¡Solo avanza! ¡Solo avanza! No quieres a nadie, solo a ti mismo. Pero maldita sea, eso es todo lo que necesitas. ¡Cree en ti mismo, derríbame! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Me liberé! ¡Me liberé! ¡Gracias a Dios! Y-M-C-A ¡It's time to stay! Leo ya cuatro meses haciendo ejercicio. Y desde que me dijiste es gordo por llamarme papo. Y ahora estoy semi flaco. Gracias por decirme gordo mi pelado. ¡Oh papo! ¡Bueno papo! ¡Hola! ¡Ay no jodas perroso! ¡Ven perra ven! ¡Estoy preparado! ¡Hora del rock! Cuando yo estaba en el colegio me hacían bullying. Me decían ¡Oye Leao! ¿Y yo qué? ¡Leao! Y yo no sabía silbar gente. ¡No sabía silbar gente! ¡No sé silbar! ¡Solo silb... ¡Solo silbujetes! ¡Ahí fue muy lento! ¡Lo acepto! ¡Fue un poco lento! ¡Mano qué asco bebo! ¡Qué asco! ¡La cagaste! ¡La cagaste! ¡Sabes que la cagaste! ¡Oh! ¡Soy Dios! ¿Por qué recibos una M causa? ¿Causa? ¿Soy tu causa caso? ¿Soy tu causa? ¿Soy tu causa caso? ¡Oye! ¡Oye no baja esa mierda! ¡No! ¡No no seas pendejo bebo! ¡Vos me voy a... ¡Causa! ¡Causa! ¿Soy tu causa caso? ¡Oye! ¡Qué tonto bebo! ¡Qué imbécil! ¡La cague! ¡Juego de mierda! ¡Juego de mierda! ¡Ah! ¡Ya! ¡Soy rico y usas! ¡No! Mamáita que está tan rica, se pega los dientes como abuelita Mamáita que está tan rica, se pega los dientes como abuelita